¡Hola! Te damos la bienvenida al canal de Taller de Arte Country. No olvides suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. ¿Alguien aquí hace texturas? ¿Hace cuadros? Sí. ¿Sí? Voy a mostrarles una pasta para textura que se llama texturizador flexible. ¿Qué ventaja tiene mi texturizador versus los otros que hay en el mercado? Aunque hay unos muy buenos, el mío es totalmente flexible. ¿Qué quiere decir eso? Que si es que yo lo pongo en una tela, como por ejemplo para un cuadro, yo luego voy a poder sacar la tela del bastidor, la enrollo y cuando lo vuelva a abrir no se va a quebrar. No se pega. No se quiebra. Muchas texturas se quiebran. Apenas se doblan, se quiebran, se cuartan. De hecho, en la misma manera, uno los toca un poco duro y se rompen, porque son muy frágiles. Esta es totalmente flexible. ¿Sí? Lamentablemente, me van a tener que creer, porque se demora en secarse. Pero la podemos usar para esto. Cogemos una esténcil. Miren, si se dan cuenta, es bien cremosita. ¿Sí? Es suave, no es dura. Con picos altos. Incluso podría hacer boquilla con esto. O sea, podría poner dentro de una como manga pastelera. ¿Sí? Y hacerle hacer figuras. Y hacer figuras con el churrete. ¿Sí? Y la ventaja que tiene es que mañana, cuando esto esté seco, ahorita no va a estar seco. ¿Sí? Ustedes lo pueden tocar y se dan cuenta que es flexible. O sea, que no es totalmente rígida. Entonces, no se parte. ¿Sí? Y si es que fuese en una tela, con un papel, ¿sí? Lo puedo incluso doblar y no se va a partir. Por eso se llama flexible. Perdón que me haga un comentario. Incluso lo pueden usar con el pincel, un ponceado. O si lo estuvieron ponceando. Y puede dar la textura de la nieve. Para las cosas de Navidad. Queda perfecto. No tienen que comprar la nieve. O un pincel chino. Les voy a adelantar. Me voy a saltar a otro producto un momentico. Para que ustedes vean que yo puedo hacer textura de colores. Ya voy a hablar de este producto. Es una tinta. ¿Sí? Pero yo puedo, por ejemplo, poner un poquito de tinta. Un poquito de texturizador. ¿Sí? Y hago textura de colores. ¿No hay que prepararlo afuera si no...? Sí, lo ideal es prepararlo afuera. Pero como no tengo más tablientes. Ah, no, sí tengo más tablientes. Pero quería, ¿cómo se llama ponerlo afuera? Lo preparo y hago la textura. Entonces ya queda la textura de colores. ¿De qué me sirve hacer una textura de colores? De que no tengo que pintar luego. Bueno, a ver. Les voy a explicar otra... ¿Dónde está el rasguito? Para que lo pasen. ¿El textifortat ya regresó por acá? Ahí va. Ahí va. Bueno. Este texturizador flexible, ahora que se seque, ¿sí? El terminado no va a ser mate, va a ser brillante. ¿Sí? Muchas veces cuando ponemos texturizadores queda áspero y cuando uno pinta, pone un óleo o una pátina, se absorbe de una y se mancha. ¿Les ha pasado? Sí. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Aplicar una mano de acrílico blanco o de gesso encima. Esta ya no necesita. Aplican la textura y encima pueden empezar a pintar. ¿Listo? Pasa. Entonces, lo que les decía del texturizador de colores sirve mucho porque para un cuadro ya tenemos el fondo aplicado, el fondo ya tiene color. Solo empezamos con óleos o pátinas o en brocha seca a darle los detalles, sombras y luces. El texturizador flexible con acerrín para que le dé esa textura y las tintas para darle color. Tengo otro producto. ¿Me van viendo? ¿Todavía falta? ¿Cierto? ¿Otro producto que se llama pasta para moldear? ¿Sí? Es una pasta totalmente flexible, ¿sí? Cuando ustedes la ven es líquida, o sea, es una pasta, como un texturizador, pero cuando se seca quedan figuras como estas. ¿Sí? Lo podemos usar con moldes de silicona o con stencils. ¿Sí? En el caso del stencil, cogemos un acetato, ponemos el stencil, aplicamos la pasta para moldear y cuando se seca queda la figura para encajes y cosas así. Y en los frascos de, en los moldes de silicona, simplemente se echa, se rellena. Con la ayuda de una espátula, lo unificamos. ¿Sólo viene en ese color? Vamos a sacar blanco y negro también. Pero igual se puede pintar. Sí, ya les voy a explicar cómo pintarlo. Pulen bien los filos para que no salgan, porque igual eso se va a quedar pegado. Pues es que no limpia del fino.